Bueno chicos, nueva posibilidad de paquear un footies. Aquí se intenta cada día. Tenemos muchos sobres de 184 e incluso de 185. Vamos a por un footies, mini Kiki. Vamos a por un footies, sí señor. En la descripción la mejor y más fiable página de monedas. U7Buy para mejorar vuestro equipo, comprar sobres o hacer los mejores SBC. Aplica el código Kiki para un jugoso descuento. También puedes vender las monedas que ya no uses en U7Buy y ganarte un dinerillo extra para invitar a novia, novia, al McDonald's, qué sé yo. Usa Benby, código Kiki, descuentazo. Bueno, vamos con el primer día 84. Mini Kiki sin texto, ya saben, dejen su like. Buscamos Champions. Hoy Patrick Schick. Patrick Schick. Y que los footies tengo yo entendido que están bugueados. ¿Eh? ¿Sí? Y los de Donostotis también. Vamos a ver. No, pero aquí no. Mala suerte, mala suerte. ¿Qué hacemos con eso? Pues entregarlo en el nuevo día 84, Mini Kiki. Sí, hay un sobresito. Vamos allá. Segunda oportunidad de footies de IconoTotis. Que ayer en el... Si no habéis visto la batalla épica de ayer o de antes de ayer, vayan a verla. Sal IconoTotis y un sobre de estos. Cuidado. En batalla de SBC. Mini Kiki. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos. Ojo, rule breaker. Rule breaker. Francia, defensa. ¿Bugueo? Madre mía. Esperemos que haya bugueo porque la portada no nos da buena espina. No nos da buena espina. Bueno, en fin. Moun y Bastoni lo descartamos. Recuperamos la aplicación a Bastoni. En el caso de Moun, al carrer. Se pierde en la nube. Y abrimos el 10.85 del nivel... Del nivel 10. Venga, Mini Kiki. Vamos. Vamos. Concéntrate, por favor. Dale, Mini Kiki, ahí. ¡Curciano! ¡Sí! Vamos, vamos. Uf. Conference League. Es que siempre confundo si es Conference League o es Europa League. Es Europa League. El verde es Conference, ¿no? Terrier. Y con Terrier... Vamos, chules. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! ¡Oh, madre mía! Pero bien colorido, ¿eh? El sobre. Colorido, sí. Media regulín. Pero bueno. Vamos a mi cuenta. Y a ver si ahí cambia la suerte, Mini Kiki. Mientras cambiamos de cuenta, chicos, para abrir más sobrecitos, os recordamos que en la descripción tenéis camisetasfutbol.cn, la mejor web de camisetas de fútbol, nunca mejor dicho. Unos precios increíbles, envío gratis y además aplicando el código Kiki23, descuentazo. Dicho esto, seguimos abriendo. Tercer, bueno, cuarto, tercer, cuarto, cuarto, cuarto sobre. Tercer día 84, pero cuarto sobrazo del vídeo. Ni Kiki, por favor, por favor, concéntrate. Kiki, te van a caer con tu iniesta. Iniesta no, iniesta. A ver. Uf, este sí es conferencia. Eh, si mal no recuerdo, en el sobre que me salió iniesta, salió Gerald Moreno en portada. No. ¿No? No. Recuerdo que sí. A ver. Eh, ay, 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 ay. Por favor. Nada, muy colorido. Seguimos intentándolo. Otro día 84, otro día 84. Aquí va a salir Niesta. 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 Otro día 84. Vamos allá. Claro que sí. Hay que confiar siempre. Hay que confiar siempre. Vamos a hacer la apertura conjunta. Rosita. Rosita. ¿Portugués? Rosita. Una, dos y tres. Le damos juntos. Le damos juntos. Ahora sí. ¡Qué acabo! Ahora sí. Uy, 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 Fuloro. Fulor. Messi. No, tampoco Fuloro. Fuloro, mini Kiki. No, trae juguero. ¿Qué va, hombre? Fuloros, tío. ¿Qué es esto, por Dios? Escucha. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué sobre es este? Bueno, nos estiman, nos roban. Vamos a hacer el pi de metamorfo. Venga. Venga, vamos a hacerlo. Ya para allá, ya puesto. Bueno, vamos a añadir dos pi metamorfos, uno en cada cuenta, siempre añadiendo y metiendo buen contenido. Vamos a un poquito de textito del bueno. Ahí está, mini Kiki. Las gafitas, que si no, no veo bien. Estos son números muy pequeños para mi vista. Abre, mini Kiki, en mi cuenta. Yo tengo muchos metamorfos, cuidado, ¿eh? Pues mira, evidentemente. ¿Puede salir Kiki o no? No, creo que no. Este Walker y este Frankowski. Madre mía. Madre. Kiki no pueden salir. A ver, a ver. 80 de pase, 94 de físico. No creo, no. 75 de tiro. Uy, 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 uy. Uy, el memo, el memo. Soy un meme, chicos. Soy un meme. Meme. Soy un meme. Bueno, a ver si este no sale, mire Kiki. Aquí suele salir Pogba, en esta parte. Sí. Estoy yo en vídeo. 89 de pase, 86 de físico, 93 de tiro, 95 de ritmo. ¿Cómo va a ser Yori? ¿Qué Yori? Porque Yori siempre sale metamorfo. Pero si Yori, Yori no está metamorfo. Si está metamorfo. Yori, ¿el portero Yori? No. Ah, pues si está. Y vale un millón. Oh, oh, oh. Pues si está. Ay, pues yo cuando... Madre mía. Estoy en la B, chicos. Esto es lo que tiene que trabajar en el bar. Que me pierdo muchas cosas. Pues nada. Ruina absoluta. Ruina absoluta, chicos. Me voy a coger, pues... Voy a coger a media. Voy a coger media para... Bueno, para entregar ese B-C porque, madre mía. Tremenda ruina. Venga, Walker mismo. Ahí está. Madre mía. Vamos a ver si el pick de Minikiki nos salva. Pick de Minikiki. Ya estamos preparados y listos para una nueva F. Una nueva F. Pues si está Yori. A ver si el juego es benévolo. Y le da a Minikiki Yoris. Por el tema delante. Por aquí. Venga. Ojito. 96 de físico. 96 de tiro. ¿Este, Yori? No, oye. Bueno. Es bueno. Bueno. Es bueno. Bueno. Más que el tuyo. Hombre, bastante mejor que el mío. Sí, señor. Sí, señor. ¿A dónde seguimos, Minikiki? Izquierda, derecha, centro. Izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 88 de pase. 89 de físico. 88 de tiro. Filete. Bueno. A ver. Usable, pero... Filetito. Un bistec. Un pequeño bistec. A nadie nos supera. Venga. Ahí está. Seguimos, Minikiki. A ver. 90 de pase. 86 de físico. 93 de ritmo. 98 de ritmo. 93 de tiro. Ay, Pakowski. Pakowski. Pakowski, chicos. Bueno, Noyer. Pakowski. Bueno, Noyer está bien, pero todavía te queda otro. A ver. Uy, 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 filete. 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 Bueno, a ver. No es malo, pero... Es pequeño, pequeño bistec. Dejémoslo en pequeño bistec. A ver, Minikiki. Bueno, la gafa me la puedo poner otra vez a ver lo que vale el señor Noyer. Vamos a ver. Noyer va atrás 200.000. 200.000. Qué va. Ese vale pasta. A ver, ese será como Lloris más o menos. No. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, sí. 225.000. No está mal. Pensaba yo que costaba más. Al principio he costado bastante más. Pero bueno. Ya tienes a Noyer marcando goles. Bueno, chicos. Vamos a abrir los sobres de... Yo ya habré llegado al nivel 10. Cuando... Bueno, ahora me voy a albar. Luego vendré y haré los objetivos. Y mañana grabaré el nivel 10 y los subiremos también. Así que bueno. Todo será un vídeo completo con muchos sobrecitos. ¡Vamos! Otro 84 más 10. Ya están los nuevos futis. Está Messi en el Inter de Miami. Minikiki se cree que le va a salir. ¡Messi! Minikiki, eso no va a salir, hijo mío. Eso no va a salir. Ojalá. Ojalá. Oye, Siri, cállate. Madre mía. Y me ha jatado. Y me ha jatado. Este sí es con Ferris Lee. Este sí es con Ferris Lee. One bisacra. One bisacra. Messi, por favor. Que sea en tu cuenta o en la mía. En la que sea. Hasta los 10.85 no creo que vaya... ¿Ves? Es que madre mía. Pues nada, chicos. Vamos a hacer el último intento en la cuenta de Minikiki. No quiere salir ni Messi, ni Moisu, ni Mosu. Venga, vamos a la cuenta de Minikiki. Ahí tiene a Messi. ¡Grisman! ¡Grisman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto tiene que pagar eso? ¡Vamos! ¡La bien santa! ¡Vamos! ¡Hostia, hostia! El casco. El de este. El móvil. Ya está tranquilo. Tranquilo, Su. ¡Vamos, Grisman ahí! ¡Titular! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¿Cuánto vale ese Grisman? ¡7 millones! ¡7 millones! ¡La carta más cara que te salió en toda tu vida! ¡Vamos! ¡La bien santa, tío! Pero solo falta en la mía. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a abrir el sobre de Minikiki, el último que queda. ¡Pero madre mía! Ya con esto... ¡Locura! Es que, mira. A ver. Yo en Messi lo firmaba. Pero es que Grisman es uno de mis jugadores favoritos. Me encanta. Quería el tono. Me salió. Y aquí tenemos al footy. ¡Vamos, chule! ¡Vamos! Ahí. La bien santa. 5 y 5, ¿no? 5 y 5. ¡Locura, locura, locura! No sabía ni que había salido Grisman, tío. Porque son las 7 y 8 minutos. Y digo, bueno, vamos a abrir estos dos sobres. Lo añadimos al vídeo. ¡No sale Grisman! ¡Vamos, Minikiki! ¡Es agosto! ¡Es que es agosto! ¿Y qué? ¡6 millones! Aquí se juega FIFA 7, 6, 800. Aquí se juega FIFA hasta septiembre, octubre, hasta que salga el nuevo. No, pero una cosa. Que vale 7 millones en realidad porque son 6, 800. ¡Madre mía que me voy a ahogar! Bueno, vamos a abrir el último sobre de Minikiki. ¡Qué piri! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! Jesús, por muy mal que lo digas y no te tiene que salir. ¿Esto qué es? Esto son cedidos, ¿no? ¿Basil? ¿Ede? ¿Son cedidos estos? No, no, no. ¡Alguien! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ahí que también hay icono de estos no... ¡Madre mía! ¡Qué susto, tío! ¿Pero qué sobrazo? ¿Te lo han regalado? Sí. Bueno, también tenemos sobre mi cuenta. No, tienes en tu cuenta también, ¿no? ¿Qué sobra es este? No me da ni cuenta. Bueno, pues media, ni tan mal. Vamos a tu cuenta. Que no me he dado cuenta con las nervios, no lo he liado antes en mi cuenta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver. Tots. ¿Ya tienes Tots para entregar? ¿Brasil? Dan el mismo. Dan el mismo. ¿Y dan el mismo sobre también? No sé. A ver, vamos a ver. ¡Y con los Toti! Bueno, pero vamos, Didik, Didik. Pero es Toti, es Toti, es Toti. Bueno, pero es con los Toti. Bien, Kiki, no está mal. No, más en el Meetup and Robertson. No está mal y vamos a abrir ahora el día 84 que te queda y cerramos. Bueno, chicos, vamos con el último sobre del vídeo. Ahí está, otro día 84. ¡Qué calidad en este vídeo! ¡Qué calidad en este vídeo! ¡Ojo! ¡Ojo! Tenemos Europa League. Ahí está, Gerard Moreno. Y con Gerard Moreno, Minikiki, dale ahí. Cerramos vídeo con... A ver, ¿quién sabe? ¡Eh! No te sale, Foti. No te salió. Pero bueno, sí intentó. Hacemos el Pix. Chicos, el Pix. Sí. Bueno, venga, nos despedimos ya. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! Minikiki quería el Pix porque dice que le vas a ir Foti con mi Grima. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y bueno, vamos, no nos vayamos despedidos ya, pero bueno, ahí está. Ojalá salga algo. Ojalá, 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 ojalá. Minikiki, se ha intentado, la verdad. No ha salido... Los vídeos ya te he dicho que lo mío ha sido mucho a suerte. Así nos despedimos. Ánimo a Minikiki, dejen like ahí animándolo y chao, chao. Te lo he dicho, sube. Es que yo tenía un montón de suerte. Eso ha sido una pasada.